Y ya que estamos abordando este tema, la Federación Internacional de Ajedrez prohibió la participación de mujeres trans en torneos oficiales. El organismo indicó que su asistencia dependerá de un análisis de casos individuales que podría tomar hasta dos años. Además, informó que los títulos que hayan obtenido mujeres que cambien su género a masculino serán abolidos, pero ofrece la posibilidad de una restitución si la persona vuelve a cambiar de género a mujer. ¿Qué opinan de ustedes de estos temas? ¿Ustedes tienen la mejor opinión? ¿Por qué no nos lo hacen saber? A través de las redes sociales.